¡Oh! ¡Concha! Les presento a William Wallace Personaje que recién apretó su eje para que su rueda no se salga ¿Es primera vez en tu vida que lo apretas? Sí ¿Te sientes orgulloso? Sí, pero yo voy a vivir Mira donde estamos de nuevo ¿Qué tal? Cuéntame Valentina Paz ¿Qué fue lo que te atrajo del mountain bike? Tú me obligaste Yo te obligué, fue mi culpa Para el otro lado Ahí está ahí perfecto ¿Querés ir abriendo Daniel? Debole Eso es peligrosísimo Bueno en modo flow sí Sí, tranqui No, no, anda en modo abuelita Abueli flow ¿Cómo es JP? ¿Cómo es JP? Chayando ¿Cómo te sientes? Sí ¡Macán! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? está derrota este aquí está suelto. ¿Qué te pareció? algo de polvo había en la hoja. ¿Cómo estuvo rico? para precalentar filete. ¿Cómo hay del caliper? ¿que se soltó? se corrió, después lo enderecé, no sé por qué si no está suelto. está bastante suelto igual, ve como que va está tomando queda parada como una antena estamos en el andar y el subiendo al bike park y esta es la vista 360 de todo lo que está pasando aquí una nueva un nuevo punto de vista para los espectadores me c**aron. vamos motocross y vamos parando un poquito igual que la vez pasada se me sojó el shifter qué rico He pasado Acá voy a parar un poco a esperar a los chiquillos grande cabros Se me solto el chifter Todo bien Se me solto el chifter pero todo bien Que estilo cabrera, esta rica se ha bajado Estamos, vamos Let's go Agar en flow No veo nada No veo nada Mi chifter Se me salio el chifter El chifter Estos niños no le hicieron mantección a su bicicleta antes de salir Es el problema, que el almento es de salir Está ahí levantando el calibert Si, me gané y caché ¿Cómo te va a quedar? ¿Cómo te va a quedar perfecto? Ojalá que funcione ¿Condor? Vamos Condor Oh no, se apagó parece Amor, esta cuestión no tiene ni un sonido ¿La pegué? Oh, perdón Le pegué a todo ¿Condor? Condor, condor ¿Vamos, vamos, vamos? ¿Dale? Vamos Te sigo, no, te sigo Yo te sigo Oh, a plano No, no, no No, no, no Rápido, güey Uy Uy Go Up 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 ¡Suscríbete! ¡Está buena! ¡La cagó para ser rápida! ¿Cómo vas? Cacha seca. Hazme un poquito más para acá por si viene alguien fuerte. Le damos que ir bien acá. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué estilo esta pista! ¡Vamos! ¿Cómo está esa raíz? ¡Estás loco! ¡Vamos! ¡Dale, cabrón! ¡Dale, dale JP! ¡Muy bien, señorita! ¿Cómo vas? ¡Bien! ¡Se te arranca el gancho! ¿Qué te ha parecido el Bike Park? ¡Bien, Maca! ¡Está muy divertido! ¡Oh, está rico! ¡Buen detalle! ¡Ahora sí! ¿Qué hacemos? ¿Curbitas realmente? ¡Curbitas, curbitas! ¡No, no! Ven, no te necesito! ¡No te necesito! ¡Ay, dale! ¡ BigQuery, te eso? ¡T awesome! ¡No te blancas! ¡Gracias! Oh Oh Que la cara Que liga Oh que liga detesta Oh Oh Esta muy zapateado Bueno esta bienisimo Esta zapateado Me llego a botar la cadena Oh Esta zapateadisimo Oh esta muy buena Esta suelta Si se me da la rueda delantera esta suelta Y los zapateos pueden Recibela y que te dure Hazla a durar Dani esta ahí con cámara Te dejaron tubular No con otra cámara ¿Que iba a hacer? Condor 2 Tenia un juego Se escuche Dani Dani ¿Qué estas haciendo? Seguro que si Ya no soy tan Vamos Supercru o Condor 2? Condor 2 Todo cierto? Si Vamos 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 ¡Wow! ¿Damos un poco de pista? ¡Ya! ¡Bueno! ¿Qué estilo, cabrón? Lo terminé pegando así ¡Jajaja! ¡Bueno, vale! ¡Ahora viene el salto grande! ¡Chau, freno! ¡Go, go, go! ¡Saliste muy lejos, man! ¡Me caíste, loco! ¡Estoy alucinado! Y yo pegué la mega frenada en la salida y ¡pum! Me chanté y tú saliste derecho Es que iba a acordar que era rápida esta, había que soltar al menos en la rígida Yo vi la punta y dije, vamos muy fuerte No he escuchado, ahora prendí No le siga a irla, dijo ¡Suéltenle todo! Terminó en el peralto Es que iba a acordar que era rápido ¡Guan! Yo iba atrás de este guan y... ¿Qué está haciendo? ¿Por qué tiró la bicicleta así? No tengo idea ¿Qué fue eso, man? No, William, te sigo Dale, dale, dale ¿Quedan saltos? Presión social Presión social, aquí va la sanción ¡Aca! ¡Ese está bueno, man! ¡Aca! ¡Ay, que rico! ¡Que rico! ¡Aca! ¡No, no! ¡Jajaja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Sí, ja, ja! ¡Salvando! ¡Fue la inaccesión de la suya! salvando como un campeón, que manera de zafar supercross, vamos wow 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 ¡Ahhh, blano! ¡Ah! ¡Dios! Sí, era para allá, era para abajo. ¿Cuál es tu zapateado? Estuvo zapateadísimo. Grande Valentina Paz. Bueno, vale. Una maestra. Esta niña hoy día está hecha hija del rigor. Si no sigue el ritmo, se queda atrás. Jamás, mi amor, yo te defenderé de estos gorilas. Vale, pásate para acá por si viene alguien a fondo. Que le pase lo mismo que a nosotros. Era puro polvo. Era puro polvo y no veía nada. ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? Como retumba el piso. Estaba pateando. ¡Estaba pateando! ¡Go, go, go! ¡Rice! ¡Rocón! ¡Polvo! ¡Mucho polvo! ¡Wow! ¡No se ve nada! ¡No se ve nada! ¡No veía nada! Creo que tengo los dientes negros abajo. ¡Ja, ja, ja! ¡Willy! ¡Polvazo! ¡Polvazo! ¡No se ve nada! ¿La tierra sabe mejor acá en el sur? ¡Parece! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡El sur! ¿Cómo vas preciosa? ¡Bien! ¡Gracias! ¡Buena! ¡Bien! ¡Casi me voy para adelante! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí estaba haciendo todas las bajadas a muy buen ritmo! ¡Va a ir bacán! ¡Y primer día! ¡Hop! ¡Hop! ¡Mejor no digo nada! ¡Mejor no digo nada! ¡Me pasa eso! ¡No me voy a ir! Acuérdate de intentar ir mirando un poquito más adelante para que vayas con más equilibrio Te van a salir curvas un poquito más fluidas ¡Levanta el mundo, hombre! Estamos en Chillán ¡En Chillán! Estamos en Chillán con la Valentina Hola, Valentina ¿Qué me cuentas? ¡Ah! ¡El manto! ¿No te das cuenta que cuando haces eso uno queda como... entrevista la mierda? A eso estamos haciendo una entrevista ¿Por qué? Porque... esta cámara quiere saber si es que... ¿Tienes algún rider favorito de mountain bike? Un pollo ¿Un pollo? ¿Cuándo pedaleaste por primera vez en tu vida? En los loritos ¿En los loritos? ¿Pero esa fue la primera vez en tu vida? ¿Andabas cuando eras chica? Ah, puede que sí Pero no, no quiero contar esas cosas ¿Y te pegaste algún porrazo cuando eras chica? Que hayas quedado ahumada de por vida Ay... Sí... No sé... En verdad si fue tanto eso Yo creo que... No... Me gustaron la bicicleta nomás po ¿Y por qué te gusta ahora? Como que lo hago un antiguo El desafío... La adrenalina... No... La garra... Que se pone... Un latero Ups... Cuéntame más... ¿Por qué el latero? Jajaja Bueno... Yo... Primera vez que estoy listo más rápido que nunca ¿Dani me seguí? Ya... Vamos... Condor 2 No... 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uh! No tienen peda el destino de Daniel. El destino final. Estas son esas bajadas con la guatita contenta que... Estáis más lentos, más letárgicos y ¡geta! ¡Vamos! ¡Démosle! ¡La pierre! ¿Es spicy? ¿La he probado? ¡Ja, ja, ja! Me da la talla mala, güey! ¡Ja, ja, ja! Acabamos de comer un rato con los chiquillos de Patreon. Y... Patreon, Dani, ¿tienes algo que decirnos? Chiquillos, los dejo invitados a conocer el canal que tengo. Estoy abriendo un nuevo canal allá en Conce. De YouTube. De YouTube, bueno. Conociendo ya los senderos de allá, igual... Tengo tomas de acá en Chillán y todo. Estoy haciendo unas partes de tips. Igual, técnicos. Tipo blog también de la experiencia andando en bici. Y eso, pues, la buena onda. Y compartir, igual, conocer senderos y eso. Si quieren conocer los tips suicidas... Se llama, por el momento, mi nombre. Daniel Aranea. Así lo pueden buscar, güey. Daniel Aranea en YouTube con sus tips suicidas. Yo no le creería nada. Yo no pasaría por ese canal. Por ningún motivo. Si quieren cachar cómo destruir una rígida básica para empezar. Bueno, métanse. Si quieren saber cómo destruir una endurera rica para empezar. Métanse. La pelada de carne, güey. Superview. Eso es lo más hermoso de esto. Con permiso. Y el gimbal. Muchas gracias, cabros. Yo te sigo. ¿Cómo estamos? Bien y tú. ¿Estamos bien? Buen día. Hola, antiparra. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Amateur. Amateur, amateur. Amateur, amateur. Estamos. ¿De dónde íbamos? ¿Vamos? Vémosle. Ya le pega la cámara. Me falta vuelo. Me falta vuelo. Woo. Casi la pierdo. ¡Oh! 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 ¡Bien un sacio! Atrás ¿Todo bien? Sí, todo bien Esta parte de acá es muy buena Casi muero Casi muriste al frente mío de nuevo ¡De nuevo! ¿Le damos? ¡Oh! 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 Andrés va en la Polygon La Vale va en la Snap ¿Vamos a Condor 2? ¿Puede ir abriendo? ¿Ir abriendo? ¿Tú? Tómatelo con calma Tú tómatelo con más calma ¿Tú tómatelo con más calma? ¿Tú tómatelo con más calma? ¿Tú tómatelo con más calma? ¿Cóndor 2? ¿Tú tómatelo con más calma? ¡Las perras! ¡Las perras! ¡Las perras! ¡Las perras! ¡Las perras! ¡No! 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 ¡Está un lópezado hermano! ¿En serio? ¡Oh! ¡Oh! ¡No! 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 Ya por ahí o no? ¡Sí! ¡Oh! ¡Se pasó! ¡El primero no me dice! ¿Es el mundo que la busquen más chueca? ¡Es el mundo que la busquen más chueca! ¡Es mejor que vaya con la busquen más chueca! ¡Dale Ale! ¡Gracias! ¡Pista! ¡No! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Cuidado! ¡Uno! ¡Se me patió del delantero y se chocó! ¡Está muy apretado! ¡Voy al tollo! André se fue así a suelo, el André, pero está bien. Ya niños, ¿estamos? Vamos. Condor 1. Seguimos en sesión. Siento a alguien a fondo, André. Dale. Cortito. ¿Estás bien? Sí. No, frené un poquitito. Dale, cuidado arriba, William. Toma. ¡Suscríbete al canal! ¡Bueno! Llegó arriba ¡Eso está para el sac de la Valentina o no? ¡Au! ¡No haga tonteritas! ¡Metele aire a su pez! Te lo estáis dando peso pluma y parece lo tuyo es peso pesado ¡No estaba muerto! ¡Anda de parranda! No puedo dejar de ponerle un poco de freno cuando voy subiendo Tenéis que pensar que tenéis la media caída acá No, pero es que siento que me voy a tirar de punta No sé, como que quedé urgido con la caída que tuve Ya Pero en realidad igual estoy saliendo de la rueda atrás bien Agachadito, bien compuesto, así firme Mirando para donde vais No te debería tirar de punta No, no 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 Hay que apretar el freno cuando sentí un sonido así. Atarle a Tomos. La linea nueva. La antiparra se va a enganchar en la cochila. No son esas bajadas con la guatita contenta que estáis más lentos, más letárgicos. Guatita llena. Guatita llena. Guatita llena. ¿Ves? Gracias por ver el video.